Le agradezco mucho a Jorge Ramos de Univisión y Reforma, le agradezco la oportunidad de preguntar con absoluta libertad, he venido, esta es la cuarta ocasión. Para que no diga que sólo vengo a criticar, vengo a hacerle también dos propuestas. Ya que está hablando de criminalidad y de violencia, tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Desde que usted llegó al poder ha habido 126 mil 206 mexicanos asesinados, más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado, su propuesta de la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella y la idea de abrazos no balazos han sido al final más balazos. El problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final, cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre del 2024, va a haber 191 mil muertos. Entonces… No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo los saqué de su propio… Yo también, nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Te estoy explicando de que hay una disminución y yo espero que de manera serena ya tú veas toda la información de lo que estamos nosotros exponiendo, seríamos incapaces de adulterar un resultado. No estoy cuestionando ninguna cifra. No, y sí te explico. Pues es lo mismo, eso es lo mismo que pasaba con la caída en la extracción de petróleo, 14 años cayendo, pues nos llevó como dos años estabilizar la caída para empezar a crecer de nuevo. Pues es lo mismo, si tú tienes una tendencia hacia arriba, lo primero es a ver cómo detenemos esto, no se crearon los grupos criminales en el tiempo que yo llevo gobernando. No, pero 30 millones de mexicanos esperaban que usted tuviera soluciones, por eso votaron por usted. Sí, no, no. Ya lleva cuatro años. Y mira la gente cómo está. No cuestiona el apoyo, yo he visto las encuestas también. No, 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 pero ¿tú crees que esta gente no está consciente de lo que está sucediendo en el país? Ya esto cambió, Jorge. Antes eran las élites las que influían y decidían. Ahora, afortunadamente, es el pueblo de México. Mira, segundo lugar a nivel mundial, ofrezco disculpas. Entiendo que tiene el apoyo, he visto también las encuestas en México que 68 por ciento de la gente… Mira, que lo estimo tanto y lo respeto tanto, pero lo tengo que plantear porque aquí estamos en un buen debate. Mira el presidente de Estados Unidos. ¿Cuál otro presidente consideras? No, no cuestiona su popularidad. No cuestiona su popularidad. O sea, 45. Vámonos. Pero esa popularidad no se traduce en resultados, señor presidente. Ah, no, es que estos señores que nos apoyan a nosotros, mujeres y hombres, se dejan manipular por los medios de información, porque nosotros le pagamos publicidad a los medios. Entonces, los tenemos en contra a todos, la mayoría, la inmensa mayoría. Si tú ves tu periódico en donde escribes hoy… Con mucho orgullo. Todos los que escriben ahí están en contra de nosotros. Y nada más, te aseguro que no he visto el periódico, porque no alcanzo a verlos todos. Pero ahora sí que, como se dice coloquialmente, los conozco. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Pon en la portada de tu periódico. Este es el boletín del conservador Iso. Pero así como este periódico, todos, algunas excepciones, son Rosas, por ejemplo, La Jornada, los programas de radio, todos. No quiero tomar más tiempo, pero ¿usted estaría de acuerdo en una convención nacional contra la violencia con expertos de México, de Estados Unidos y de todo el mundo? Si te parece, ¿te parece? Vamos a seguir. Me parece bien. Y gracias por esta conversación, presidente. Jorge. La compañera.